Chiquitín Para mí Renata es un regalo que me dio la vida Es algo que me mandó Dios para motivarme Para seguir adelante Para tener algo Por qué luchar en esta vida Es la razón por la cual me levanto todos los días Simplemente para verla a un lado de mí Para verla crecer Para verla reír Es el amor más grande que hay en esta vida El de un hijo Para mí eso es Renata Mi motivación, mis ganas, mi alegría Es la personita a la que yo más amo Es el amor más grande que me mató Gracias por ver el video.